Lo primero lo descubro en las redes sociales y la verdad que, bueno, el tema de los cortometrajes, el cine en general me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho, aunque no es mi campo específicamente porque yo estudié arquitectura, pero aún así siempre me gusta tirar por este tema y aparte el tema del que hablaba siempre me ha llamado la atención estos temas y en principio no sabía de qué hablar, por lo tanto no me iba a presentar, pero poco a poco se me fueron ocurriendo ideas y decidí presentarme. Algo que también he hecho en el pasado en otros festivales también de cortos pequeñitos, de menos de un minuto y me parecía que como granito de arena me parecía una idea fantástica por el tema que trataba y básicamente por eso. La idea realmente era llegar a la gente, a ver, yo creo que hay un problema en nuestra sociedad hoy día, uno de tantos y es pues que precisamente no mostramos interés sobre lo que acabas de decir, ¿no? Las cosas importantes y entonces estamos acostumbrados a ver documentales, noticias en televisión que nos muestran pues los sucesos en el tercer mundo, pero ya ha llegado un punto en el que la mayoría de la gente no le da importancia, ser empático o no, como os he hablado antes en la entrega de premios, realmente hay mucha gente que ha perdido esa empatía porque está muy acostumbrada a ese tipo de cosas. Entonces mi idea era llegar a esa gente que, a ver, realmente la idea del corto es que la gente vea que esto le puede tocar a ellos, porque cuando hablas de en el futuro, en 200 años, pues al final la gente dice ah, eso no me va a tocar a mí. Le va a tocar a tu nieto, bueno, pero no me va a tocar a mí, ¿no? Yo creo que es algo interior que la gente no acaba de importarle por eso. Entonces la idea era que tanto tú como tu hijo pues puedes vivir pues el hecho de que el mundo se va al traste, ¿no? Para mí la creencia ha sido fantástica porque disfruto además, yo creo que la gente que le gusta hacer el cortometraje disfruta haciéndolo, ¿no? Entonces creo que por supuesto animo a la gente a que participe, a que además lo está haciendo por un motivo que es genial, que es intentar que el mundo vaya mejor, que también lo muevan en las redes sociales, que llegue a la máxima gente posible y espero que año a año la participación se incremente y que muchísima gente participe en estos festivales de mano unida.